...de cualquier equipo es complicado y difícil. Mirá a Joao Félix, que fue el mejor jugador en noviembre. Está entre los suplentes de... Se va Saúl y se va Félix. Qué maravilla, ¿no? Ir por la punta, pero cortó impecable en la salida otra vez Llorente con Joao Félix. Pretende redondear con Lucho, cayó Herrera. Abiletó a Joao Félix y está picando Neymar por el medio. Luisito para Joao, Joao para Luisito, Luisito para Joao. Joao Félix en la entidad. Es el turno de Coque. La respuesta será de Atlético de Madrid. Van y viene como el boomerang en este ratito. Toca Joao, picó al... ...hacia Le Mar. Laureano Antonio Villasuárez. Tony Villas, levantó Trippier por el otro lado. Atrás la juega Joao Félix. Coque, Joao Félix será ahora... ...de el Atlético de Marcos Llorente. Está muy rápido, está muy bien. Una temporada donde además, este, Luis Enrique... Este es Herrera, la pared con Joao Herrera. Y está saliendo Felipe, buena para Joao. Mirá lo que hizo el portugués. Esperaba sostener por la punta Joao Félix. La devolución para Marcos Llorente. Joao va por el medio. Madrid con Dogvia. Dispone con Dogvia. Va entre dos con Dogvia. Este Joao Félix. Esperó la compañía. Que en casa no se puede perder. Vas a cambiar la camiseta. Gracias por ver el video.